Muy buenas tardes, me da mucho gusto poderlos saludar. Juan José Rosales, el abrazo con cariño y respeto de siempre, el auditorio tan querido de Radio Tormenta, Frecuencia Informativa Libre. Reciban este abrazo de siempre, con mucho cariño, y obviamente pues vamos a aprovechar que tenemos una oportunidad de hablar de libros, es una oportunidad muy única, somos un espacio en donde se da esto y es porque hay cosas importantes que decir, deseo que se encuentren bien. Bien, vamos a cerrar el mes de julio, vamos, estamos a 26, sin embargo, ¿qué falta para cerrarlo? La próxima vez que nos encontremos en la bendición de Dios ya va a ser el mes de agosto, y sé que la mayoría de ustedes coincide conmigo en que este mes de julio fue rapidísimo, no se sintió del todo, ¿no? Es como muy especial la forma en la que pasan tan rápido los días. Bueno, para cerrarlo, para cerrar este mes de julio desde esta cápsula, vamos a, escogí un autor que nació y murió en el mes de julio. Además, es uno de estos autores, de estos escritores que son muy grandes, no abundan este tipo de escritor. Ellos están hechos de algo diferente, de fibras distintas, no son comunes. Su fuerza narrativa es muy grande, se asemeja a la fuerza de las montañas o de los vientos, con mucha potencia. Tienen mucha claridad, tienen mucha luz, es como si cayera algo fuerte y creara espacios muy amplios. El escritor del que les estoy hablando se llamó Ernest Hemingway, es un autor norteamericano que fue muy famoso, considerado uno de los más importantes escritores del siglo XX, y su vida y su escritura nos llevan a estas palabras de José Saramago que ya habíamos compartido en otro momento, en donde hablamos de que hay ciertos autores, ciertos escritores que son quienes le abren caminos a la literatura. Ernest Hemingway está entre este tipo de autores. Ernest Hemingway tuvo una vida muy especial, como la vida de cada quien, pero todo lo que fue viviendo nutrió su escritura, su literatura, y logró ser muy famoso, ganó muchísimos premios, pero combinaba toda esta rudeza de su vida. Era un hombre fuerte, corpulento, un hombre que le gustaba mucho la aventura, practicaba deportes en su época, en su momento, como la caza, o también la pesca, le gustaba mucho navegar. Entonces era un hombre como de mucha acción, era un hombre que también era deportista, mucha gente habla de un alcoholismo, pero realmente creo que un hombre de ese tamaño no se podía tomar una copita, vamos. Era un hombre grande que debió beber bastante, pero para escribir como le escribía, les puedo asegurar que no fue alcoholizado. Sin embargo, lo traemos aquí, como les comentaba, nace y muere en julio, nos entrega muchísima belleza, fue amigo de muchísima gente importante, tuvo una época muy jovencito que empezó en el periodismo, eso, el ser periodista le dio una claridad para escribir, un estilo muy particular. La gente que se dedica al periodismo, Juan José, la gente que se dedica al periodismo no lo puede validar, es demasiado clara, contundente en su forma de hablar. Entonces, Hemingway, cuando lo lean, se van a encontrar que él es así, directo y súper fuerte, o sea, muy bien, muy bien. La mayor parte de su obra van a encontrar héroes que se enfrentan a situaciones de muerte, van a encontrar de todo, boxeadores, bueno, de todo, de todo lo que se puedan imaginar. Y tienen siempre como un código de honor. Es muy realista, es muy fuerte, no dice cosas sencillas, pero muy bien dicho, muy bien escrito. Uno de sus libros, quizá que lo han hecho más famoso, se llamó El viejo y el mar. Recibió, además del premio Pulitzer, muchísimos premios por él, e incluso ha habido versiones cinematográficas, vale mucho la pena conocer la obra de Ernest Hemingway. Ya en 1954, como les decía, le gustaba muchísimo practicar distintos deportes, y va a África, en donde sufre dos accidentes, uno detrás del otro. Estos dos accidentes le marcan profundamente por qué tienen que ver con su cabeza, y en el segundo ya tiene pérdida de fluido cerebral. Esto poco a poco produce que Ernest Hemingway cambie esta vida que les describo, de mucha escritura, de mucha fama, de mucho caminar, de mucho conocer a gente, de hacer cosas muy diferentes, fuertes, rudas, no sé, especiales, y empieza a amedrentar su situación de salud. Desafortunadamente también en su familia hay un padecimiento que tiene que ver con la forma de asimilar el hierro y lo que va produciendo en nuestro cuerpo, que se unen, y Ernest Hemingway, como uno de sus compañeros, decide suicidarse y muere de esa forma, muy similar a lo que él había narrado previamente, que le sucede a uno de sus compañeros, y nos deja tras sí un enorme legado, que realmente ponga a su disposición, deseo que lo conozcan, deseo que lo disfruten, y recuerden que hay muchísimos suscriptores que valen la pena, y uno de ellos es Ernest Hemingway. Para cerrar esta cápsula solo comentaré dos cosas. Tiene muchas frases, ya les dije que tiene muchos libros, y no hay que dejarlo fuera, pero voy a comentarles una frase que encontré que me hizo reír mucho, y la segunda tiene que ver también con su pensamiento. La primera dice, se necesitan dos años para aprender a hablar, y sesenta para aprender a callar, y en esto tiene muchísima razón y la vamos a tomar muy como es. Y la segunda, la segunda tiene que ver con él mismo y esta forma de vida que tuvo, y lo que dejó en su escritura. Ernest Hemingway decía, un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido. Un abrazo cariñoso para ustedes. Encuentren a Ernest Hemingway y estos grandes escritores siempre ahí están, esperándolos, y créanme, la vida cambia para mejor cuando ellos entran en nuestra vida. Un abrazo cariñoso, que tengan muy buen fin de semana. Fue un honor platicar con ustedes. Soy Brenda Ibarra. Muchísimas gracias. Gracias Brenda, te agradezco muchísimo. Hablar de Hemingway es hablar de uno de mis ídolos, ¿eh, Brenda? Hemingway es uno de mis ídolos. Saludos a todos los vaporeros del Britania, encabezados ahí por el famoso Gallo, también por el licenciado García de León. Vaya, a todos los que en este momento todavía le siguen pegando duro al chicharrón. Nomás les quiero decir una cosa, ahí les voy. Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta. Correo Electrónico.